como la generación experta en tecnología ahora en la búsqueda de trabajo con estos tips puede ser el mejor desde tu home office buscar trabajo durante la pandemia puede ser estresante y aumenta la competencia al enfrentarse a millones de personas desempleadas pero con estos tips puedes destacarte en tu job hunt primero desarrolla tus habilidades agrega estos skills a tu resume aprovecha el sinnúmero de programas de entrenamiento que puedes encontrar en línea y aprende nuevos sistemas de microsoft busca formación virtual como outlook word excel entre otros estos cursos los puedes encontrar en páginas como skillshare completamente gratis destaca tu habilidad para adaptarse en esta nueva normalidad del home office se ve implementado en la mayoría de compañías procura incluir en tu cover letter y al momento de entrevistar tus características de una persona flexible empática y creativa esto más conocido como los soft skills prepárate para la entrevista puede ser que todo el proceso sea virtual aún si el trabajo que estás aplicando no lo sea asegúrate de tener el programa necesario descargado como zoom google o skype prueba con antemano el sonido y el vídeo dress to impress vístete profesional y te preguntas preparadas por si es necesario y no queda además practicar frente al espejo antes de tu entrevista mega throwback xbox lanza consolas ochenteras inspiradas en wonder woman xbox is going 80s se inspira con wonder woman con tres diseños ochenteros para las consolas este anuncio lo hicieron a propósito del regreso a la gran pantalla de la icónica heroína con la película wonder woman 1984 la cual se estrenará muy pronto que yo estoy y lo sé sincera y abre su corazón para hablar de un documental inclusivo nibbling es el término usado para el género neutral en vez de usar la palabra sobrina o sobrino y fue precisamente jay lo quien recurrió a las redes sociales para hablar sobre este cortometraje inclusivo el cual se estrenará muy pronto brandon show quien es sobrino de ella es el protagonista jay lo compartió un clip de los primeros cinco minutos de este cortometraje y animó a sus fanáticos a estar atentos a verlo este filme se estrenará en festivales de cine muy pronto eso es todo por hoy yo soy alejandra morales falcone y i'll see you next time